Muy buenas, vuelve la Fórmula 1 después de este parón veraniego, así que también vuelven los análisis a los circuitos. Esta semana toca Spa-Francorchamps en el Gran Premio de Bélgica, así que como siempre lo dividiremos en tres. Hoy vemos los datos principales, características, un poco lo gráfico de telemetría para que entendáis bien el circuito. Mañana veremos cómo se traza cada una de las curvas y pasado mañana hablaremos sobre los reglajes, esos pequeños ajustes en el coche para conseguir que rindan bien. Así que suscribiros si no estáis ya suscritos y los que queráis aprender mucho más de automovilismo, de Fórmula 1, de telemetría, de reglajes, de estrategia, de carrera, de fotografía, de ilustraciones, de motores, de las piezas, de todo. Apuntaros a Levalapacademy, échale un vistazo que ahí tengo muchísimos cursos, cada uno son 10 clases y están todos incluidos en la suscripción mensual, ¿vale? O sea, que aunque estéis suscritos vais a poder ver todo el contenido que queráis. No hay permanencia, cuando no os apetezca seguir aprendiendo allí o ya no tengáis tiempo o lo que sea, pues os dais debajo cuando queráis, no hay ningún problema. Así que échale un vistazo, además la primera clase es gratis, está abierta para que la vea todo el mundo, así podéis ver un poquito cómo es la dinámica de los cursos. Así que nada, ya pasando al vídeo de hoy propiamente, pues si os fijáis tenemos que va a ser una carrera de muy poquitas vueltas, tan solo 44. Es la carrera en la que menos vueltas se da, con bastante diferencia por delante incluso de Arabia Saudí, ¿no? 44 vueltas son muy poquitas vueltas y ya sabéis que esto a nivel estratégico es bastante importante. Llevar una vuelta de retraso en la estrategia de carrera o acertar con tu estrategia una vuelta antes da muchísima ventaja o te la quita. Así que mucho ojo con el tema estratégico en este circuito de Bélgica. La longitud del circuito evidentemente es muy larga, por eso tenemos tan tan pocas vueltas y es que es el único circuito que supera los 7 kilómetros. No hay un circuito como el de Spa por muchas cosas, pero por la longitud también. Así que ojo porque es un circuito muy muy largo. Lo malo de un circuito tan largo a nivel de pilotaje es que tardas más en dominar una curva que te cuesta, porque vas a tardar mucho en volver a trazar esa curva, pero lo bueno es que si tienes algún problema de confianza, no encuentras bien el feeling del coche en la curva que sea, pues va a haber muchos kilómetros hasta que luego vuelves a pasar por ahí. Entonces tienes sus pros y sus contras a nivel de pilotaje. La distancia desde la meta hasta la primera frenada pues es bastante baja, sobre todo si contextualizamos el circuito a lo largo que es, pues ese tramo de rectas es bastante corto. Ahora lo vemos con los datos. Entonces, bueno, en la salida suele haber algún que otro adelantamiento, sobre todo por la primera curva, que la veremos mejor mañana, pero no hay muchísima distancia, o sea que no es muy raro que alguien gane en esa recta de meta. Digo, no después de la curva y en la curva, sino en la salida propiamente, que alguien gane 3-4 posiciones es una auténtica locura. Suele haber alguien, por supuesto, que acierte, pero ganar tantas posiciones aquí es muy muy difícil. Como siempre os presento el panel más básico del pilotaje, aquí con la velocidad del coche, marcha, revoluciones por minuto, acelerador y freno, por supuesto, y aquí el giro de volante en azul. ¿En qué nos vamos a fijar? En la velocidad que es esta de aquí arriba. Si os fijáis, aquí empieza la vuelta, por lo tanto, aquí estará la recta, la línea de meta, y seguimos aumentando la velocidad hasta este punto. ¿Qué significa eso? Pues que aquí es justo cuando levantamos el pie del acelerador y empezamos a pisar el freno. Por lo tanto, estos son los metros hasta la primera frenada, que es verdad que luego la primera curva, pues es bastante cerrada, de muy baja velocidad, hay que meter mucho giro de volante, como vemos por aquí, pero lo que nos interesa para la salida, sobre todo, son estos metros. Y si os fijáis, son muy, muy poquitos. Apenas llegamos a los 270 y luego todo el circuito es larguísimo. Por eso se llama tanto la atención que la recta de meta sea tan corta comparado con todos los kilómetros de circuito que tenemos y además las tremendas rectas que tenemos, que si os fijáis, todo esto se hace completamente a fondo. Podéis fijar aquí en el pedal del acelerador y luego aquí todo esto también se hace a fondo. Son muchísimos metros con el pedal del acelerador a fondo, lo veremos un poquito más adelante en el vídeo, pero es llamativo, ¿no? La poca distancia que hay realmente en la recta de salida. Luego, en cuanto a las curvas, pues pensaréis, pues muchísimas curvas, 19 curvas son muchísimas, además esa línea vertical nos dice dónde está la media y como podéis ver, pues está un poquito por encima de la media, ¿no? Es decir, son bastantes curvas si lo comparamos con el resto del circuito. Además, están relativamente bien equilibradas a izquierda y derecha porque tenemos 10 curvas a izquierda y 9 a derecha, por lo tanto, bueno, teniendo un número impar es imposible estar mejor equilibrados, ¿no? Luego entraremos un poquito más al detalle de la naturaleza de cada curva, pero 19 curvas y prácticamente la misma a izquierda y derecha puede ser un dato que nos diga, pues bueno, vamos a tener muchísimo desgaste de un lado y otro, pero no es tanto porque si nos fijamos en las curvas por kilómetro del circuito son 2,71, tan solo por delante de Australia, Francia, Austria e Italia. Esto lo que significa es que para lo largo que es el circuito realmente no tenemos muchas curvas. No es lo único que importa porque también importa lógicamente si es una curva pegar un volante o enderezado o si son curvas muy largas, todo eso afecta a la degradación de los neumáticos y a la dificultad de las curvas también, pero lo que llama la atención es que parece que tenemos muchas curvas pero realmente tenemos pocas si lo contextualizamos con la longitud del circuito, que es un ratio que siempre me gusta sacar para entender un poquito mejor el circuito y si realmente tenemos muchas curvas o pocas. Esto también es especialmente interesante si lo que queremos es clasificar la dificultad de pilotaje de un circuito u otro. No es lo único que hay que tener en cuenta, evidentemente, pero sí que nos da una pista. Si tenemos mucha curva por kilómetro de circuito, son muchas oportunidades de fallar y perder alguna décima. También ganarla, pero normalmente para la dificultad lo que se mide es la cantidad de oportunidades que hay de perder alguna décima. Entonces, un circuito como este podría ser relativamente fácil, pero los que hayáis probado este circuito, habéis tenido la suerte de probarlo en el circuito real o si no, al menos en simulador, ya os habréis dado cuenta que no es del todo fácil porque sí que tiene algunas zonas que son bastante complicadas. De todas formas, mañana hablaremos un poquito más de eso. En cuanto a la naturaleza de las curvas, en cuanto a las lentas, solamente tenemos una hacia la izquierda y dos hacia la derecha. No son muchas, tres curvas lentas, no está mal. Luego, en cuanto a curvas medias, sí que tenemos bastantes más. Cuatro a derecha y tres a izquierda. Estas curvas sí que suelen desgastar un poquito más los neumáticos, más que las de curva lenta. Y como veis, pues aquí diríamos que se desgasta más, un poquito al menos el lado izquierdo, porque hay más hacia la derecha. Pero es que si luego nos fijamos en las curvas rápidas, prácticamente todas son hacia la izquierda. Cinco curvas rápidas a izquierda y solamente tres a derecha. Estas son, sin duda, las que más desgastan los neumáticos, sobre todo el delantero. Y si son a izquierda, pues se va a desgastar el delantero derecho. Así que ojo con ese neumático porque puede dar muchos problemas y no es el único que puede dar problemas. Así que mucho ojo con la degradación y, por supuesto, con las estrategias de carrera. Si os fijáis aquí, en el gráfico de la velocidad, pues aquí teníamos una curva que era muy lenta hacia la derecha y hasta el final de la vuelta no nos encontramos con las otras dos curvas lentas. Una hacia la izquierda y luego, perdón, una hacia la derecha, por eso tenemos el pico hacia arriba, y luego una hacia la izquierda, que es la que tenemos aquí. ¿Dónde está un poco aquí la trampa? Porque, bueno, sí que parece que hay dos a derecha y una a izquierda, pero es que realmente esta, que es a izquierda lenta, ya vienes a muy baja velocidad porque donde has frenado es para la otra, para la que era hacia la derecha. Entonces, realmente, para desgastar los neumáticos en frenada, en cuanto a curva lenta, frenada fuerte, pues tendríamos las dos hacia la derecha. Luego, la curva rápida, pues si os fijáis aquí, se va a muchísima velocidad. Tenemos la famosa zona de Rush y todo esto, pues aquí tendríamos un par de curvas muy rápidas hacia la izquierda, otra hacia la derecha. Luego, por aquí también se va a muchísima velocidad. Como veis, se baja la velocidad, se levanta un poquito el acelerador, no hace falta tocar el freno, pero incluso metiendo bastante giro de volante, pues estas son curvas de mucha, mucha velocidad. Incluso aquí, que parece que no vamos bajando la velocidad y se hace completamente a fondo, también hay que girar un poquito para ir encarando el coche, ir perfeccionando la trazada u optimizando la trazada, mejor dicho. Así que, ojo con las curvas rápidas, que hay muchas, aunque en el gráfico de la velocidad no se vean. Todo tipo de curvas, como hemos visto, y el giro máximo de volante para coger la curva más cerrada de todo el circuito, pues son unos 168 grados, que no es un dato exacto, ni mucho menos simplemente para que lo contextualicéis con el resto de circuitos. Muy en la media, ya estáis muy centrados y ordenamos todos los circuitos de mayor a menor, por lo tanto, significa que sí que tenemos una curva bastante cerrada, pero no es ni mucho menos de las más cerradas de todo el calendario. Luego, en el giro absoluto medio es muy, muy bajo, lo que significa que el giro de volante, el giro de las ruedas, no es del todo importante, al menos si lo comparamos con otros circuitos. Es decir, si tú pones una media de cuánto se está girando volante y te sale bastante baja, lo que significa que vas mucho porcentaje o es recto o girando muy poco. Hay algunos puntos en los que vas a meter muchísimo giro de volante, en esas tres curvas lentas que hemos visto, la primera y la última chicane, pero en este circuito hay muchas curvas, pero son de meter muy poquito giro de volante. Por lo tanto, pues mecanismos como el de Ackerman y demás, pues lógicamente son muy importantes siempre, pero a lo mejor aquí pasan a un segundo plano. Los equipos que tienen más importancia, a lo mejor, o que su mejor arma en el coche es el chasis, quizá en este circuito, pues se vean un poquito penalizados. Es más importante incluso la aerodinámica, aunque no nos parezca, hablaremos de ello en el vídeo de los reglajes y por supuesto la unidad de potencia. Luego en el porcentaje de vuelta que vamos en recta, pues como era de esperar, es muy alto porque tenemos zonas de muchísimas rectas, de rectas larguísimas, por eso un 54% de la vuelta vamos con el volante recto. Ya veis que es el quinto circuito en el que más tiempo se va con ese volante recto. Y para fijarnos en qué porcentaje vamos con el volante recto, o cuánto tiempo estamos yendo con ese volante recto, no nos fijaremos aquí en la velocidad. Que bueno, podéis salir aquí todo el rato con el volante recto, por aquí también estas rectas enormes, pero no es tanto así, porque si os fijáis, la recta de meta que es corta, sí que vamos con el volante recto, pero luego aquí tenemos un tramo aproximadamente igual que el de la recta de meta, pero aquí sí que tenemos que volver a girar el volante, a un lado, hacia otro, muy poquito, por eso la media del giro del volante no llegaba a subir, pero sí que baja el porcentaje de vuelta que vamos con el volante recto. ¿Qué pasa? Que luego a partir de aquí tenemos una recta que es muy, muy, muy larga hasta aquí. Luego aquí tramo de curvas en el que apenas se puede enderezar el volante, aquí un poquito pero apenas, y luego en todo este tramo es donde podemos volver a enderezar el volante. Si os fijáis en el numerito, no es exactamente cero, pero bueno, tener a lo mejor unos grados de 5, un giro de 5 grados al lado a otro, pues es prácticamente recto y por eso siempre lo redondeamos porque es muy difícil estar en 0,00 de grados de giro del volante. Entonces, todo este tramo también lo podemos considerar recto, incluso un pequeño tramo aquí antes de la última chiquina, aunque sí que hay que girar un poco para abrirse y coger una trazada óptima. Con 19 curvas, pues a lo mejor pensabais que íbamos a tener muchas frenadas, pero resulta que no, que tan solo tenemos 6 frenadas, son muy pocas. O sea, en otros circuitos estábamos viendo que, bueno, tener que para la mitad de las curvas hay que frenar ya empezaba a estar bien o que significa que frenábamos en bastantes, pero es que aquí de 19 solamente en 6, está bastante por debajo de la mitad de las curvas en las que hay que tocar el freno. Hay dos frenadas que son muy fuertes, ya las hemos visto, aunque sea de pasada antes, que son la primera, para la que evidentemente pues que hay que meter mucho giro delante, por lo tanto, reducir mucho la velocidad y la frenada última del circuito que es la de la chicken, que además se llega a muchísima velocidad y hay que reducirla muchísimo, ahora la vemos con los datos, entonces esas son las dos frenadas claramente fuertes que tenemos en el circuito. El resto son curvas de velocidad media, de velocidad alta y eso hace que no haya que pisar el freno del todo fuerte. ¿El porcentaje de vueltas frenando? Pues muy bajos, tan solo un 11% a la vuelta, más o menos deberíamos estar frenando, otra vez de los que menos se toca el pedal del freno y por supuesto la temperatura, tanto la máxima como la media como la mínima son muy muy bajas. Aquí lo más importante quizás sea esta temperatura mínima porque si se te enfrían demasiado los frenos, sobre todo de cara a la última frenada del circuito, quizás la frenada no sea del todo eficiente porque si, bueno, ya lo hemos mencionado en algunos análisis de circuito que siempre preocupa más a lo mejor la temperatura máxima, ¿no? Pues para que no se sobrecaliente, para que no termine saliendo llama en esos discos de freno, pero también importa la temperatura mínima porque no es tan fácil calentar los frenos si se te enfrían demasiado y luego vas a llegar a una frenada y no va a ser eficiente. Así que ojo con esto porque puede ser importante. Estos cambios están tan bruscos de temperatura, no os gusta demasiado a ningún material, tampoco al de los frenos, pero claro, la tecnología de materiales que hay en un Formula 1 hasta en los discos de freno o sobre todo en los discos de freno es brutal. Fijaos en el pedal del freno que es esta línea roja que tenemos por aquí. Aquí tenemos cuatro frenadas que, bueno, pueden ser más o menos fuertes. Esta, por ejemplo, sí que es medianamente fuerte. Esta también, que las entenderéis mejor cuando mañana veamos cómo se pilota, cómo se tarza cada una de las curvas. Por aquí tenemos dos también que son frenadas medias, pero fuerte fuerte realmente tenemos esta primera y esta última. Que como veis, pues a la primera no se llega a una velocidad excesivamente alta, pero sí que hay que reducirla muchísimo. Por eso, esa frenada es muy muy fuerte y luego a la última se llega a una velocidad brutal, mucho más de la que veis aquí, porque claro, aquí, como os digo, en todos los análisis de los circuitos, hemos cogido el mismo coche con los mismos reglajes y mismas condiciones en todos los circuitos, pero aquí se bajaría la carga aerodinámica, se llegaría a una velocidad punta más alta y sí que habría que reducir la velocidad hasta aquí. Por lo tanto, esta frenada es tremendamente fuerte y si os fijáis, estamos todos estos metros refrigerando los frenos, por lo tanto, reduciendo la temperatura. Que podemos ver un gráfico por aquí. Esta es la temperatura de los frenos, hay cuatro líneas porque hay cuatro pinzas de freno, lógicamente, hay cuatro discos. Entonces, lo que tenemos por aquí es que al principio se calienta, pero luego fijaos cómo se refrigeran hasta un mínimo que lo tendríamos por aquí. Luego vuelve a subir un poco, no da tiempo a refrigerarse del todo, vuelve a subir, pero aquí ya sí otra recta muy importante, un par de frenadas que no terminan de sobrecalentar mucho los frenos y luego otro tramo enorme para refrigerarlos y aquí sí se alcanza el mínimo de temperatura justo cuando tenemos que hacer la frenada más fuerte. Entonces, este es el punto quizá más crítico para los frenos porque en el resto se trabaja siempre una temperatura media bastante baja. Y si terminamos con el acelerador, velocidades máximas y todo esto, pues si os fijáis estamos en un 28% de la vuelta aproximadamente con la octava marcha. Esto lo que significa es que estamos un 28% de la vuelta en el último tramo de velocidad, en el de mayor velocidad de Top Formula 1. Es un porcentaje tremendamente alto como podéis ver por el gráfico, tan solo por detrás del circuito de Monza, de Italia, así que esto significa que vamos a trabajar muchísima vuelta a unas velocidades altísimas. Con esto podéis ir intuyendo, por supuesto, el porcentaje que vamos a estar acelerando a fondo, altísimo. Veis que se puede considerar el quinto, pero está muy cerca de Arabia Saudí, de Australia, incluso de Austria. Un escaloncito sí que por debajo del circuito de Monza otra vez, pero sigue siendo uno de los circuitos en los que más importancia va a tener el acelerador y por tanto las unidades de potencia como también la aerodinámica, por supuesto, tiene una buena eficiencia que ya digo, hablaremos de eso en el vídeo de los reglajes. La velocidad media es la tercera más alta de todo el calendario justo por detrás del circuito de Arabia Saudí que lo visitamos al principio de la temporada y el de Monza que siempre es el que lidera todos estos gráficos. Y en cuanto a la velocidad mínima, pues bueno, tenemos unos 69 km por hora que ya digo es aproximado, la velocidad mínima pues se alcanza o en la primera curva o en la última chicane, normalmente en esa última chicane, pero bueno, es una velocidad mínima que no es del todo baja, si comparamos esa velocidad mínima con las demás velocidades mínimas del resto de circuitos. Entonces, como el giro máximo del circuito estaba ahí más o menos en la mitad, pues la velocidad mínima también está en la mitad si lo ordenamos de todos los circuitos. Fijaos primero en este gráfico que es el de las marchas. Aquí es cuando metemos octava y fijaros en todos los metros que podemos ir en esta última marcha. Es verdad que en esta zona pues a lo mejor alguien juega a meter la séptima marcha con la zona de Rush y demás, pero aparte de eso, bueno, quizá alguien juegue un poco para sobre revolucionar el coche, pero todos estos metros se debería poder ir en octava. Luego, aquí hay un pequeño punto en el que también se mete y luego en todo este tramo también de muchísima velocidad. Puede parecer que no es tanto, pero es que esto ocupa muchísimo en todo lo que es la vuelta y esto también, por supuesto. Entonces eso lo coloca en uno de los circuitos en los que más tiempo se va con esa octava marcha. Evidentemente viene de la mano o está provocado porque estamos todo este tiempo con el acelerador a fondo, que es una auténtica locura. Estos tramos también son importantes, lógicamente para ese porcentaje, pero tener tantísimos metros seguidos aquí acelerando a fondo y luego aquí hace que ese porcentaje se dispare. Y luego en cuanto a las velocidades mínimas, pues la tenemos aquí, como os decía, en esa primera curva primera curva que es un poquito más abierta que estas dos últimas. Por eso normalmente incluso en la última curva del todo es cuando se alcance la velocidad mínima. Ya veis, muy muy parecida a esta velocidad de la primera curva de la chica en que es a derecha e incluso de la primera. Lo que pasa es que esta primera es una curva que tiende a abrirse entonces hay que se puede atacar un poquito con un poquito más de alegría porque sabes que se te va a ir abriendo la salida. Entonces bueno, mañana hablaremos más de cada una de estas curvas pero para que sepáis que estos son los tres puntos de menor velocidad del circuito y además que están muy muy cerca en el resto ya son curvas de velocidad media y velocidad alta. Así que hasta aquí el análisis de los datos del circuito de Fafrancourt Champs es un circuito tremendamente especial es un circuito único que quizá vayamos a perder los próximos años se está rumoreando por ahí pero bueno este año sí que lo tenemos y hay que disfrutarlo porque sin duda es uno de los circuitos favoritos tanto de los pilotos como de los aficionados y seguro que nos deja una bonita carrera porque además se rumorea por ahí que puede haber lluvia así que nada espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho para acompañarme mañana analizando cada una de las trazadas de las curvas y pasado mañana con los reglajes y por supuesto agradecer a todos los que ya estáis en Levalap Academia aprendiendo conmigo tanto de Fórmula 1 de subcircuitos y todo esto como del resto de cosas técnicas y deportivas del automovilismo así que nada nos vemos mañana